¡Ajajajajaja! ¡Enfermera, ayúdeme! ¡No me siento bien! ¡Cierto que sí! ¡Enseguida voy! ¿Qué es lo que tienes? ¡Ay! ¡Me duele un poco mi cabeza! ¡Tienes mucha fiebre! Voy a llamar a la doctora. ¿Ok? ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Wiii! ¡Hola chicos! El día de hoy tenemos una muñeca muy especial. Es una edición limitada de las muñecas L.O.E.L.Sorpress. Contiene 7 sorpresitas. Vamos a ver qué es lo que tiene aquí. Vamos a ver... Vamos a empezar la primera capa. ¡Oh! Y tenemos unos stickers. Es un face mask. Vamos a quitar la primera capa. Y aquí tenemos... La primera sorpresita. ¡Es un termo! ¡Miren qué bonito! Es rosa con blanco y negro. Ya tenemos la sorpresa. Ahora... Vamos con la tercera capa. ¡Wow! Estoy viendo otra sorpresa más. Estoy... Acá hay una sorpresa. Vamos a ver qué es. ¡Son unas capas! ¡Miren qué bonitas están! Ahora... Vamos a cubrir la tercera sorpresa. ¡Oh! Son unas botas hermosísimas. Rosas con negro. Y ahora... Lo que más nos gusta. Más sorpresas. Tenemos su ropa. ¡Miren qué cute! ¡Está súper bonita! Y la estrella de este video. ¡Wow! Nuestra muñequita LOL. Tiene un moñito en la parte superior. Y su pelo es como... De color entre rosa y morado. No, tampoco. ¿Ustedes ven algún cambio? Ahora vamos a meterla al agua caliente. No, creo que tampoco cambia de color. Ahora vamos a darle un poco de agua para ver qué es lo que hacen. ¡Hace pipí! ¡Wow! Tenemos una muñequita, doctora, que hace pipí. ¿Cómo te sientes? Ya sé. Creo que lo que necesitas es una inyeccióncita. Voy por ella. Listo, ya te apliqué la inyección. ¿Cómo te sientes? Muy bien, doctora. Ahora estoy contenta. Me siento muy bien. Si te gustó este video, dale un like y activa. Compártelo con todos tus amigos y suscríbete al canal. No te olvides de suscribirte a todos los martes y los viernes a las 3 de la tarde fuera del centro. ¡Bye!